Nicolás, buenos días. Información en vivo desde Chiclayo. Exactamente, hemos llegado al cacerío San Carranco en el distrito de Jayanca, donde son aproximadamente 150 familias afectadas y 20 familias damnificadas. En el cacerío San Carranco nos encontramos con una familia que lo ha perdido totalmente todo. Nicolás, su casa ha quedado en escombros. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida y chitosa. ¿Cuál es tu nombre? El Arde Medina Ciro. ¿Has perdido todo tras estas lluvias intensas? Sí, todo, perdí mi casa, todo ahí. Perdió, caí. Estas lluvias. ¿Ustedes, menores hijos, los han tenido que encargar? ¿Dónde van a pasar la noche? Sí, por ahí hemos encargado a un vecino. ¿No tienen ustedes dónde pasar la noche en este momento? No tenemos dónde pasar. Por eso es que me apoyen a hacer la casita. Correcto, caballero. Nicolás, la situación es muy crítica. Las paredes han colapsado totalmente. Aquí esta familia, la familia Velarde, ha tenido que sacar o tratar de recuperar las pocas pertenencias que le han quedado y sacarlas en una parte donde pueda ya no afectarse. Es crítica la situación por la que están pasando los diferentes caceríos, no solo en Pacora, sino también en Jayanca. La crecida del caudal del río La Leche está en un 75% y esto preocupa más porque son varias familias las cuales podrían quedar totalmente aisladas y se genera un desborde. Es preocupante y nosotros vamos en estos momentos a trasladarnos hasta el cacerío El Verde en Jayanca, que es otra de las zonas más afectadas que está dejando las fuertes lluvias que se están registrando en la región Lambayeque. Para éxitos informan hoy Libra Camonte en Chiclayo 106.9 de la FM. Éxitos a la voz que integra al Perú.